Este 2023, escuche lo que digo, por favor, memorice esto, después no diga que no se lo contamos. Va a ser el año de la inteligencia artificial, pero ya no como algo lejano, no como algo divertido para jugar, no. Para convivir, para trabajar, en simple. Imagine un supercomputador, quizá uno de los más inteligentes de la historia, que puede ser su amigo, que puede responder, que puede escribir lo que usted quiera, que puede hacer básicamente lo que usted quiera, hacerle una receta, puede hacerle una sesión de ejercicios, puede ser su profesor de inglés, puede ser su entrevistador para un nuevo trabajo, puede hacer un ensayo en cosas de segundos. Se llama ChatGPT. ¿Cuál es la noticia? La fundación que lo hace, que se llama OpenAI, cuyo principal inversor, el más grande, es Microsoft, ahora ha anunciado lo siguiente. Fíjese que Microsoft anexó tecnología de inteligencia artificial, pero a programas que usted conoce de productividad, Word, PowerPoint, Excel, el correo electrónico Outlook, con un asesor de inteligencia artificial que se llama Copiloto, que puede hacer las cosas que nosotros nos demorábamos horas, las puede hacer en segundos, solamente entregando una orden precisa. Es la revolución de la inteligencia artificial, pero al alcance de todos. ¿Por qué este anuncio de Microsoft y la inteligencia artificial van a cambiar el mundo a partir de este año? Ponga atención. Creo que es una tremenda oportunidad porque nos va a hacer que sea muy fácil hacer tareas hoy día que son típicamente repetitivas. Ahora, estamos, como hablamos, realmente empezando. Esto es un momento bastante pivotal hoy día en el uso de la inteligencia artificial y no es difícil imaginarse que esto va a empezar a impactar de manera positiva en todos los ámbitos hoy día, no es que sea. Desde cuando hoy día quiero realizar, quiero hacer un texto, cuando el día de mañana quiero escribir un correo, la verdad va a impactar de manera muy positiva. Oye, puede hacer presentaciones de PowerPoint en segundos, es extraordinario. Recuerde, ChatGPT, pruébelo usted mismo, converse con él. Bien, avanza.